Música Fascistas, neogolpistas, autócratas, no nos dejan viajar a nosotros y Alberto Fernández se va de viaje a Francia Alberto Fernández suspendió su viaje a Francia Alberto Fernández suspendió su viaje a Francia por el mal manejo que está haciendo de la pandemia, el peor gobierno de la historia Bienvenides a Peroncho del Iber y la entrega de noticias contra la entrega de la patria Música Lean la nota de Ricardo Aronskin en el cohete a la luna Hay indicios positivos de una especie de desinflamación macroeconómica Finalmente ese diclofenac que quisimos que sea Alberto Fernández después del politraumatismo también conocido como mamertocracia Está haciendo efecto Quizás las menciones Alfonsín eran justamente lo que había que aplicar sobre la inflamación Frío ¿Qué está pasando? Continúa el incremento de la producción Y en abril se registró una mejora en el uso de la capacidad instalada industrial que alcanzó al 63% Superior a abril de 2019 O sea, desde abril Argentina produce más sin Macri y con pandemia que con Macri y sin pandemia ¿Te das cuenta de lo importante que fue erradicar en 2019 esa cepa inculta? La peor crisis sanitaria y económica mundial de la que tengamos memoria no fue peor que Macri Hay una convención de murciélagos en China y se están lamentando Honda nos ganó el gato ese El primer trimestre registró un crecimiento del producto del 2,5% Y en varios sectores se superaron los niveles de producción que hubo en el mismo periodo de 2019 También se están observando un conjunto de inversiones productivas diversas Al parecer no estamos tan aislados del mundo como dicen los medios si la oposición valga la redundancia Mira esta nota de Infobae El sábado operando junto a Morgan Stanley que había castigado la decisión política de Argentina De tomar medidas de control contra la fuga de capitales Bajando la categoría de Argentina de mercado emergente a stand alone Wall Street degradó a la Argentina ¿Por qué la nueva nota es una desglobalización que también afectará a la innovación y el comercio? Pero mira Infobae de ayer Vaca muerta, las petroleras Vista, Oil & Gas y Transfigura anunciaron una inversión de 250 millones de dólares ¿Qué pasó? ¿Acaso las petroleras no leen Infobae? ¿No saben que quedamos afuera del mundo? ¿No prefieren invertir en Zimbabue? Otra de esta semana La voz, que es el hijo bobo cordobés de Clarín Más clarinista que Clarín Más cipallo que Clarín Dice Globant invertirá 800 millones de pesos en Chaco y creará mil empleos Voy a decir ¿Qué pasó? Porque es el mismo diario que en la editorial de su periodista especializada en economía asegura La intervención estatal disuade inversiones porque los precios son fundamentales para la asignación de recursos Son hermosos, claro Por supuesto, la nota sobre las inconveniencias económicas de la intervención estatal en la economía tiene 53, sí, 53 menciones al Estado En la nota sobre la inversión anunciada por Globant, la cantidad de menciones al Estado es la misma cantidad de periodistas formados que quedan en esa redacción de la Mebotas Cero Cero menciones al Estado Claro, vienen porque son emprendedores nomás las inversiones La biotecnológica Terragene anunció una inversión por 21 millones de dólares En el campo, en el campo, o sea, ¿acaso no leen los diarios? ¿Acaso mi ley no tenía razón? ¿Siguen llegando inversiones? Yo no lo puedo creer Son tres de los últimos días, pero la lista sigue Martín Guzmán ha estimado recientemente que es posible que el Producto Bruto aumente este año un 7% Lo que supera todas las estimaciones previas Cuando decís Producto Bruto, ¿no estás insultando al producto? No, Juan Aviale, no Al mismo tiempo, en mayo y por segundo mes consecutivo, se observó una desaceleración inflacionaria La inflación estaba yendo a la misma velocidad en la que Macri se va de vacaciones Y así no se puede, estamos todos de acuerdo Nadie niega que falta mucho, pero se empiezan a ver como asomamos de a poquito en la nariz, un poquito Y también se ve como del otro lado quieren seguir haciendo olas Por supuesto, quizás sea demasiado pronto para entusiasmarse Pero si no me entusiasmo con esto, ¿con qué querés que me entusiasme? Con Masterchef Algunos economistas dicen que estaría funcionando el ancla cambiaria Como no sube tanto el dólar, los precios tampoco suben tanto Otros dicen que no es por eso, sino más bien porque ya subieron tanto los precios Que no da que sigan subiendo Como cuando te hacían capotón galloso en el colegio Te cagaban a patada, te cagaban a puñete Te escupían, te rompían la ropa Te robaban el pvt Y en un punto decían, bueno, ya está, no le peguemos más Yo también me inclino más por esta versión Porque si no, estamos siempre con que los precios internos dependen del dólar Una idea que es como pensar que el partido justicialista es siempre peronista No es tan así Como pensar que, porque uno vea películas de Tarkovsky No puede haber una de Franchella y Emilio Dicis Y no es tan así Como pensar que salgo a caminar y de por medio Dejo el pan y voy a bajar 20 kilos ante el verano Y no, no es tan así Aronskin recuerda en su nota el mecanismo de la desestabilización macroeconómica Se encuentra alguna excusa, más o menos verosímil Para hacer subir, con fondos relativamente reducidos El valor del dólar marginal Y luego se genera y amplifica, mediante rumores Y la prensa opositora, la expectativa de que eso va a continuar Porque bla, bla, bla Nunca faltará un economista profesional Hablando en algún medio a favor de los intereses corporativos Eso está más visto que el capítulo del Chavo En el que lo acusan de ratero Ok, pero, como ese capítulo del Chavo Sigue funcionando La semana pasada, solo dos operaciones por 100 mil dólares Lograron subir 5 pesos la cotización del dólar ilegal Y, paf, como por arte de operación mediática Todes convencibles de que se venía otra devaluación ¿Qué pasa cuando los medios agitan una devaluación inminente? Bueno, un aumento precautorio de precios Aumentan por las dudas Si los precios en Argentina aumentan por las dudas Eso quiere decir que tenemos la economía más cartesiana del mundo Los formadores de precios en Argentina No se están cagando en el pueblo No, 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 no Están aplicando la duda metódica El uso metodológico de la duda en la historia de la filosofía Puede rastrearse en las proposiciones de Descartes Francis Bacon, Edmund Couser y, por supuesto, Carrefour Suben los precios, hay desabastecimiento Todo en función de una hipotética devaluación que vaticinan los especialistas En 2020 se justificaba la corrida cambiaria diciendo Además que la presión sobre el dólar se debía a la excesiva circulación de mucho dinero Traducción La asistencia del Estado sube el dólar y por eso suben los precios Traducción Como explica Aronskin Funcionarios del gobierno bancaron esa explicación Que el dinero inyectado a través del IFE había contribuido a la suba del dólar Lo dijeron funcionarios de este gobierno Y eso es un peligro Porque entonces, cada vez que el gobierno asiste a los sectores más postergados Pondría en riesgo la economía Que es precisamente la tesis de quienes se han encargado sistemáticamente De destruir la economía argentina ¿Qué pasa entonces? Hay indicadores para ser optimistas Pero no hay que olvidar que los mecanismos de amenaza y extorsión económica En manos del sector privado concentrado Siguen ahí, vigentes Son una mierda, pero siguen vigentes Como los montaneros Esos sectores siguen teniendo el poder de presión para subir el dólar Y echarle la culpa al gobierno Y siguen teniendo el poder de remarcar arbitrariamente los precios Y echarle la culpa al gobierno ¿Cómo se frena ese poder? ¿Cómo se regula? En principio, ganándoles todas las elecciones posibles O sea, haciendo todo lo contrario de lo que hizo el PJ jujeño Otras herramientas son los controles y las sanciones El 17 de junio la justicia decidió el embargo de la empresa cerealera Díaz y Forti A pedido del Banco Central por 3.100 millones de dólares La empresa había evadido impuestos por 312 millones de dólares en operaciones recientes O sea, ¿Cómo presionan sobre el dólar? ¿Cómo remarcan precios? Como Garkas, Alomacri Imagínate, una sola empresa Un par de semanas de operaciones 312 millones de dólares de evasión impositiva Y son los mismos sectores que se encargan de convencer Aparte de la sociedad De que es una vergüenza que un país productor de alimentos tenga gente hambrienta Pregunta Aronskin ¿Cuántas operaciones de escamoteo impositivo habrá en curso en este momento? ¿Y cuántas en los últimos años? ¿Qué parte de la producción está saliendo del país sin ser registrada? Sin tributar nada al Estado Y sin aportar nada a la sociedad Una empresa 312 millones de dólares en pocas semanas Es casi lo mismo que tuvo que pagar Argentina para lograr el acuerdo con el Club de París Cuando te tiren por la cabeza los supuestos 70 años de peronismo como origen de la pobreza en la Argentina No solo tenés que hacerles el recuento que demuestra que la derecha gobernó la mayor parte de esos 70 años También tenés que decirles que la evasión sistemática de miles de millones de dólares Que podrían haber ingresado a las arcas públicas Si los grupos concentrados del sector privado no fueran un atado de delincuentes Probablemente haya tenido más incidencia en la economía Que el aumento del gasto público por abrir 17 universidades No sé, fijate Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra Si nos podés dar una mano para hacerlo todos los días Entra a peroncho.ar y suscríbete o hace tu aporte a la gorra ¿Qué te pedimos? Que irrumpas en peroncho.ar como los vastos sectores sociales irrumpieron en la vida política nacional en los años 40 del siglo pasado Y que como esos sectores encontraron en el peronismo un vehículo de referencia política y pertenencia cultural únicas en la historia argentina Encuentres vos un cauce para tu espíritu solidario y peronista y nos apoyes en esta misión comunicacional independiente y soberana Entra a peroncho.ar y suscríbete Unite a esta comunidad organizada Está re tranca la interna de Junto por el Cambio No, tremendo Elisa Carrió criticó a Facundo Manes y dijo Una cosa es ser neurocientífico y otra es tener cultura Y otra cosa es ser un charlatán de cuarta Pero eso no se lo dijo porque, bueno, entre fantasmas no se pisan la sábana Carrió también defendió a Santilli Pero Jorge Macri criticó a Santilli y a Vidal Mauricio Macri se fue de vacaciones Santilli no dijo nada Vidal se enojó con Macri Macri se fue de vacaciones Gerardo Morales apoyó a Facundo Manes y a Lustó Cornejo le pegó a Carrió Carrió también sugirió que Patricia Bullrich se baje de la interna Mauricio Macri se fue de vacaciones La reta le pegó por elevación a Patricia Bullrich Gerardo Morales criticó a Carrió Y Mauricio Macri se fue de vacaciones Digan lo que digan, pero Mauricio Macri es el más coherente de todos El gobierno rechazó la prórroga de las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitra y Roca Luego de 30 años de administración con balance negativo Privatizar no funcionó Un misterio che, porque privatizar la luz si había... Ah no, eso tampoco... Privatizar Aerolí no, tampoco Privatizar el Paranás no, tampoco Entel es así, ah bueno, bueno no sé Seguro que los liberales libertarios encuentran un ejemplo y lo ponen acá en los comentarios El Estado pasará a hacerse cargo de las operaciones a partir de 2022 Mediante la empresa Trenes Argentinos Cargas Y a través de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura Se ocupará de la administración de la infraestructura ferroviaria Y la totalidad de los bienes Vamos todavía, es muy buena noticia Por esta vía, sí, ¿no? Además es una medida que hace temblar al durmiente En todos los sentidos Hablando de durmiente El fiscal federal Ramiro González Imputó a Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito Supuesto, sí, sí, sí Bueno, yo también quiero hablar de mi supuesto problema para llegar a fin de mes De mi supuesta inmadurez afectiva Y de mi supuesto amor por el porro de San Marcos Sierra Dale, supuesto Macri ocultó parte de su patrimonio vinculado con sus acciones en la empresa agropecuaria Guayquiraro En realidad se debería llamar Garkiraro Pero bueno, nada, le dejaron esa, Guayquiraro La denuncia contra el exmandatario fue iniciada por la oficina anticorrupción Y agrega la sospecha de lavado de dinero Que es como sospechar que Jorge Lanata recibe dinero del macrismo O como sospechar que la novia de Fernando Iglesias es inflable O como sospechar que Alf era un muñeco con un enano adentro O sea, vamos, no jodamos Lucho, por supuesto, viejo Macri omitió declarar la compra de acciones por 5 millones de pesos Pero la transfirió al fideicomiso ciego creado cuando llegó a la presidencia Para darle aspecto de licitud y generar dividendos Poníamos de presidente a Al Capone y al menos estaba más formado El gobierno decretó la reducción a cero para los derechos de exportación De 67 productos agroindustriales provenientes de economías regionales Algunos de los sectores beneficiados son apicultura, huevos, aceites esenciales y resinoides Jugos de hortalizas y frutas La exportación de fruta podrida por parte del Grupo Clarín ya venía tasa cero desde antes El gobierno nacional formalizó la extensión del decreto que prohíbe los despidos y suspensiones Sin justa causa aplicado en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia El gobierno está cuidando el trabajo de los argentinos Si no viste esta noticia en los grandes medios Es porque los periodistas que trabajan en los grandes medios están cuidando su propio trabajo En Brasil un grupo de senadores solicitaron a la Corte Suprema El inicio de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro Por supuesto sobre precios asociados a la compra de la vacuna Covaxin Sobre precios en plena pandemia ¿A qué pelado cara de pinchila jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te hace acordar? En Perú el jurado nacional electoral rechazó 10 expedientes de apelación Presentados por el partido de Keiko Fujimori Que acusa fraude y tiene todas estas pruebas contundentes Como se pudo apreciar en el video Esa planta es populista y va camino a Venezuela Milagro Sala lleva 1991 días como presa política En este día y cada día libertad a Milagro Hoy llegan 350.000 dosis del segundo componente de la Sputnik B Y 500.000 del primero Ahora la oposición va a acusar al gobierno por no traer el tercero Que no por inexistente deja de ser necesario para la república los valores y cosas Si te da Macri, o sea pereza, entrar a peroncho.ar para formar parte de esta comunidad organizada Tu teléfono puede hacer algo que Macri no Leer Pone tu teléfono a leer el código QRT que está acá Y hace tu aporte a la gorra para unirte a nuestro gran movimiento Porque querés realizar lo mismo que nosotros Porque sentís las mismas patrióticas inquietudes Y porque deseas, como nosotros, llevar a nuestro pueblo por su verdadero rumbo Encaminándolo hacia los valores eternos y no hacia los circunstanciales Volviendo por el alma criolla que todos ponderamos ¡Carajos! Me pone finita la voz de la emoción Si estás viendo este noticiero desde otro país Si querés ayudarnos a dar la batalla Metete a peroncho.ar Que abajo de todo está la gorra internacional con Paypal O sea, pago compañero Martín Guzmán trabaja en un cobro de impuestos A corporaciones multinacionales por las desigualdades que profundizó la pandemia La prensa hegemónica Sin Rating O sea, Luis Novaresio Salió a pegarle con un tuit irónico Esto es joda, ¿no? Pero resulta que, tal como lo anunciaron todos los medios del mundo No es una joda Es un consenso de los países más industrializados del planeta El mismísimo G7 acordó un impuesto del 15% a las multinacionales Seguramente esto es la venezualización del G7 O la gesietización del camino a Venezuela Ahí va, esa va La buena noticia del día es que el lunes arranca la producción local Del componente 2 de la vacuna Sputnik V También conocido como el componente 2 de la vacuna Sputnik V ¡Viva Perón! ¡Viva Néstor! Notable cambio en la cuenta de Twitter de María Eugenia Vidal Los bonaerenses no la votaron Y ya no es orgullosamente bonaerense ¡Qué malo que son estos! ¡Ché, qué bárbaro! Miren lo que escribió el radical pro Álvaro de la Madrid Increíble esto, mirá Como el año pasado, el gobierno impide que muchos compatriotas puedan volver al país Lo que buscan es frenar los votos en las urnas Y para eso tienen que hacer cualquier cosa para que los argentinos no puedan votar Buscan impedir y desalentar Voten quienes no van a votar a CFK Lo leí textual, así redactan estos chicos Bueno, es increíble Es el lástima el feo día llevado a la lógica electoral, ¿no? ¿Creen que con los argentinos que están de vacaciones podrían ganar las elecciones? Son hermosos ¡Ché, que vuelvan los que estaban esquiando en el 2019 también! Y no podemos dejar afuera de esta sección a esta pieza magnánima A este compendio de historia universal de la boludez A esta excelsa coreografía de boludeces culminantes Si no entendías, ¿a qué se refería Croche cuando hablaba del pasatiempo idiota De los idiotas y de los momentos de idiotez que hay en cada uno de nosotros? Bueno, acá va un ejemplo El neogolpismo de lo que hablamos básicamente Es de las formas que hay hoy en día De los golpes de Estado, ¿no? Que son diferentes a los golpes de Estado de los militares Que sacaban los cañones a la calle Que estaban armados y demás Hoy en día el neogolpismo El golpe de Estado Se puede hacer a través del progrismo A través de un montón de gente Que hoy en día era de clase media Y hoy en día está pidiendo comida en los comedores Y de acaparar la situación social, digamos Como parte del voto, ¿no? Es sencillo, ¿no? El neogolpismo es un golpe de Estado Que se establece ganando elecciones democráticas Nada más claro, échale hidróxido de cloro Es un toque largo el video del aplauso de hoy Pero vale la pena Florencia Carignano desmontando la idea De que haya un sesgo ideológico En las medidas de restricción del regreso de los argentinos Que viajaron al exterior Y explicando que es la misma medida Que están tomando más de 100 países en el mundo Aplausos otra vez para Florencia Entonces, yo tengo la impresión Que acá hay un sesgo ideológico Que hay un sector que no me acompaña electoralmente Y al cual castigo los dejo en el exterior El argumento es, bueno, sabían que podían no volver Son privilegiados, se dan la vacuna Que gasten lo que tengan que gastar O que estén el tiempo varado que tengan que estar ¿Me explico? Sí, te explico Te explicas muy bien Quizá hay un sesgo ideológico en lo que vos estás diciendo Pensando que nosotros hacemos eso Por los motivos que vos considerás Acá no hay ningún sesgo ideológico El problema no es Miami El problema no es viajar Nada mejor y más lindo que viajar ¿Qué más me gustaría a mí que tener los 237 pasos fronterizos abiertos? Con todas las innovaciones que hemos hecho en esa ISA Está perfecto, no hay problema No está prohibido viajar tampoco Lo que hacemos es no recomendar los viajes ¿Por qué? Porque pueden pasar estas cosas Te quiero contar que no somos el único país Que está tomando esta medida Chile impide la salida de los chilenos del país Y la entrada, igual que Francia lo hizo Igual que Israel lo hizo cuando estaban vacunando E igual que otros modelos, por ejemplo Canadá impone la entrada Con 2.500 dólares a cada uno Por determinados días tienen que quedarse en hoteles Hay diferentes modelos Francia de un día para el otro Un domingo decidió Que no iban a poder salir más los franceses Y que no iba a poder ingresar ningún francés que haya en el mundo Digo, no es la única Argentina Por más que quieran muchos hacernos ver Como que es el único país No es el único país Son medidas que toman todos los países Lo que nosotros estamos diciéndole a la gente Es, estaban de vacaciones Nosotros los vamos a traer de manera ordenada Y en tanto y en cuanto tengamos la capacidad para controlar Porque vos, yo, todos los que estamos acá Nos perjudicamos por ese 40% de gente Que no hace la cuarentena Entonces, vamos a establecer un método Vamos a ver qué provincias disponen de hoteles Para que la gente pueda hacer ordenadamente la cuarentena Vamos a ver cómo funciona eso Y seguramente después se irán aumentando los cupos Acá lo importante es que el que tiene un bar Lo puede abrir El que tiene un comercio Lo puede abrir y no se funda Es que empezamos de nuevo con la apertura Y que no ingrese algo que pueda retrasar todo Si nos podés ayudar pero no querés dejarle comisión a Mercado Pago Te recontrabancamos en esa Y te pedimos que hagas una transferencia A nuestro alias de CBU Cristina.Vence Nada más y nada menos Que la versión en código bancario del rato cristinizador Capaz de transformarte el día Con las refulgencias luminosas De quien se siente parte de un algo Que como estructura Es el resultado de un movimiento Que recorre la totalidad del cuerpo social De la comunidad Permitiendo que las masas Se organicen de múltiples formas Y con unidad de concepción y conducción Para devenir de este modo En pueblo Esto es En sujeto consciente De la construcción de su propia historia Además Nos da una mano bárbara Para todo lo que es llegar a fin de mes Que se está complicando Muchas gracias A todos y todas Quienes nos ayudan a hacer esto Todos los días O mejor dicho Grasas totales Recordá que esta semana Sorteamos Gentileza de Editorial Nudista Dos ejemplares de Reinas del Pueblo Grande Un libro bellísimo De relatos De Karina Radilov-Chirón Uno de los libros Más bellos Que yo haya leído Este último año Sin dudas Es una escritura Muy sensible a los detalles Con historias que te impactan Por lo cercanas Por la sutileza Que tiene Karina A la hora de describir Situaciones y emociones Muy, muy recomendable Su lectura Bueno Para participar en el sorteo Entra a Peroncho.ar Y anotate ahí Que hay un Está todo nueva La página Está hermosa Fíjate esto Para que conozca la página Bueno Se termina Volvemos mañana Porque siempre volvemos Porque somos periodistas Porque volvemos mejores Estimule el algoritmo Cuidate No le des motivo De festejo a Diego Leuco Y volvemos mañana A vernos Sí, claro que sí Soy Emanuel Rodríguez Peroncho Rodríguez Por parte de mis hijes Peroncho Por parte de Juan Eva Néstor Y Cristina Graciosos y valientes Siempre No le des Mi Mi Mi